En agosto iniciará la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, Cebetis número 287, en Santiago, Tulantepec, que fue autorizado para Hidalgo, a la par del Cebetis 286, que será construido en Mineral de la Reforma. Al hacer el anuncio, el Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Joel Guerrero Juárez, acompañado por el Delegado Federal de la SEP, Raimundo Ordóñez Meneses, y el Presidente Municipal, Jesús Alberto Aguilar Hernández, destacó que entre las prioridades que han definido el Gobernador José Francisco Olvera Ruiz, está el empleo y la educación. Agregó que en ese sentido, este subsistema brinda la oportunidad de que el alumnado pueda continuar sus estudios universitarios o, en su caso, incorporarse a la planta productiva, gracias a la preparación técnica que reciben. En su oportunidad, el Presidente Municipal adelantó que este nuevo plantel estará ubicado entre Los Romeros y Paxtepec, comunidades que se encuentran cercanas a Tulancingo y Singilucan, para hacer de esta una escuela regional. Sobrayó que esta región es la que más desarrollo ha mostrado en los últimos 20 años, y está planeado su crecimiento para 20 años más. Por su parte, el Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, precisó que el Cebetis 287 tendrá una inversión inicial de 20 millones de pesos, y en una primera etapa contará con seis aulas para albergar el mismo número de grupos, para atender a 300 alumnos. Las carreras técnicas que impartirán son Laboratorista Clínico, Ofimática, y Mantenimiento Automotriz.